La Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre de la Gobernación de Arauca viene realizando algunas inspecciones a los trabajos que se realizan en el río Cusay, en el centro poblado de Puerto Jordán, en Arauquita. Nuevamente se desbordó el río. Nosotros venimos a lo largo de este invierno haciendo diferentes diagnósticos en el sector de Puerto Jordán. Es uno de los sectores más afectados por el río Cusay. Este problema nace en la bifurcación del río, arriba en los límites de Tami y Fortul, cerca de la vereda Piedecerro y Naranjos, donde el río hace una bifurcación y la mayoría de las aguas se han cargado hacia el lado del río Cusay. Uno puede notar que el río Caranal está seco, entonces la capacidad hidráulica de esta cuenca no da y esto ha generado en diferentes inundaciones. Varios sedimentos se han depositado en varios sitios importantes. Vemos afectaciones en Puerto Nidia, vemos afectaciones en La Arabia, vemos afectaciones en Araguané y La Guaira. Y este último punto, que es el que más afectado tiene a los pobladores del sector, es que en una curva en Araguané y bajando el puente como a unos 400 metros, el río se salió de su cauce y está corriendo por la sabana. Ha venido afectando las veredas de Caño Guayabo, de Filipinas, de regaderos. El ingeniero de la Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre del Gobierno Departamental, Darna y Fernando Bayona, explicó que se debe hacer con el río Cusay en el municipio de Arauquita. Y es una intervención que se tiene que hacer, uno, recuperando la sección hidráulica del río, tratando de intervenirlo en verano, haciendo que el río quepa dentro del cauce y dos, haciendo una protección. Estamos estudiando y nosotros ya priorizamos dentro del mapa de gestión del riesgo, el municipio de Arauquita también lo priorizó, como un punto recurrente e intervenir de forma inmediata. Las mitigaciones se pueden hacer, pero este sector requiere que se haga un enrocado que proteja y que no se deje socavar por la fuerza aerosíva del río y que mantenga a los pobladores en invierno con el río dentro de su cauce y no cauce inundaciones. También dijo que en este sector se construyó un jarillón que era que amortiguaba las fuertes corrientes del río Cusay. El tema con los desbordamientos es que sobre esa margen del río, en el área de influencia, hay un jarillón que se construyó solo sobre la margen izquierda del río, que va por las veredas de Playa Rica, Puerto Gloria y demás. Este jarillón que se hizo amortiguaba el río, o sea, hacía que el río amortiguara antes hacia ambos lados y al hacer el jarillón el agua está cogiendo su amortiguación solamente hacia el sector del centro poblado, lo que ha generado que las inundaciones sean cada vez más graves. Si bien es cierto, cuando el río viene increciente, se sale de su cauce e inunda hacia el barrio La Libertad, entre el barrio La Libertad y el río Cusay hay una zona que se inunda y ciudadanos bosculbers han avanzado bastante en los trabajos, se instaló una tubería que hace que drene mucho más fácil y mucho más rápido. Los trabajos de protección del río Cusay en el sector de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita, se han desarrollado normalmente. Las afectaciones dependiendo de los niveles, pero el trabajo se ha venido desarrollando de forma normal, muy probablemente, y el tema con estas crecientes es que ya que tienen una mayor capacidad de drenaje, van a secar más rápido los sectores y van a permitir los trabajos, pero actualmente no tenemos reporte de afectaciones en los trabajos. Hasta la semana pasada habían avanzado y habían instalado unos tubos de mayor capacidad para aumentar la capacidad de drenaje y pues en eso iban. ¿Y el día en que le han dicho que hasta cuándo iría el invierno para esta región? Nosotros estamos esperando aguas hasta finales de noviembre, principios de diciembre. El río Cusay se desbordó en este sector del departamento de Arauca y ha causado una emergencia en varias veredas del municipio de Arauquita.